¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con la guía de Sueye. La verdad que es uno de mis DPS cuánticos y personajes de 4 estrellas favoritos a la fecha. Y que me hace mucha ilusión de que básicamente hayan sacado a este nuevo personaje del Trasacamino de Armonía. Que ya saben que tienen su guía ahí en el canal. Pero básicamente lo que más me gusta es de que arregla la sinergia que tenía, o que más o menos tenía en contra con la Run May. Sí, suena un poco contradictorio el que diga esto, ya que básicamente Run May es de los mejores soportes para efecto, o de lo que se trata, de efecto de ruptura. Otorgándonos la eficiencia de ruptura que permite romper más firmeza de lo habitual. Pero, ¿qué pasaba? La Run May, como saben, cuando lanza la Ultimate, ocasiona que deja una marca en los enemigos. Y cuando ellos traten de recuperar la firmeza, retrasará esta acción, haciéndolos de que permanezcan por más tiempo en el estado de ruptura de firmeza. ¿Qué sucedía con Sueye? Y, básicamente, era lo contrario. Sueye se beneficia de ser ella la que rompa continuamente el efecto, o sea, en este caso, la ruptura, la firmeza del enemigo. Y que en el momento de Run May, ayudarla a romperla más rápido es perfecto, pero al retrasar la recuperación de la firmeza del enemigo, acabamos jugando en ciertas, en algunos escenarios, pues en contra. Entonces, ¿qué pasa con la salida del traza? El traza, como sabemos, permite, en este caso, hacer daño con el efecto de ruptura que tenga, pues, el usuario. Hacer daño, inclusive, cuando la firmeza del enemigo esté rota. Entonces, básicamente, le viene como anillo el dedo este ligero, digamos, cambio o mejora del trasacaminos. Y, bueno, vamos a leer sus habilidades, porque, básicamente, la verdad que la Sueye es, lo he dicho, un DPS que en la actualidad a todo el mundo le recomendaría a la firme, pues, estar leveleando. Así que, nada, vamos a hablar de la habilidad de las más importantes que yo considero que sería la definitiva. En este caso, para que me entiendan, es un golpe que ignorará los tipos de debilidad y consumirá la firmeza del objetivo. En este caso, si rompe la firmeza con esta habilidad, va a meter la debilidad, o, en este caso, el efecto de ruptura cuántica. Y, en este caso, mientras más firmeza consuma, más daño va a infligir hasta un aumento de un 51% de daño. Ahí tendríamos que tener en cuenta que si la firmeza del objetivo enemigo es igual o superior al 50% de su firmeza máxima, el daño de la habilidad definitiva aumentarán un 10%, para que se me hagan una idea. Este enemigo, como saben, pues, si no... si lo ven bien, la firmeza está por encima del 50%. Entonces, yo, al momento de ahorita de ultiar con la Sueye, si le hubiese roto la firmeza, le estarías realizando ese 50% adicional de daño. Así que, voy a salir, porque eso era importante que tengan en cuenta. Pero bueno, tal cual. Eso era lo más importante en la última. Luego, hablando de lo que sería, pues, su habilidad. En este caso, la habilidad que ella posee es un golpe que realiza daño adicional al objetivo principal. Y, en este caso, a los secundarios o a los adyacentes, les realiza un golpe con menos daño infligido. A nivel 8, que creo que es el que yo tengo ahorita el rastro, realiza, ¿cuánto? Tal cual, 122 a nivel 8 y 61 a los adyacentes. Y luego tendríamos, pues, de lo más importante también, el talento. Entonces, tendríamos que Sueye va a acumular karma cuando es su ataque y consume firmeza del enemigo. Cuanta más firmeza consuma, más karma acumulará hasta un máximo de 8 acumulaciones. Cuando un aliado de Sueye, en este caso cualquier miembro del equipo, ataca y consume la firmeza del enemigo, Sueye obtendrá una acumulación de karma. Cuando las acumulaciones de karma llegan al punto máximo, las consume todas y lanza un ataque adicional a un enemigo que inflinge 3 veces. En este caso, cada vez que inflinge daño del enemigo al azar, daño cuántico va a ser este, que en este caso representa el 78% del ataque de Sueye. Este ataque adicional, por si acaso, no te consume karma adicional. Para que me entiendan acá, la explicación es muy fácil. Ahorita que llegamos al turno de Sueye, lo voy a explicar porque no lo puedo explicar tan fácil si no lo están viendo. Vamos a ver. Luego tendríamos... Nada, ya lo expliqué esto, la definitiva, el talento, creo que no lo expliqué, los rastros adicionales. Pues el helado 1 no es este, el de acá. El que aumentará el daño adicional del ataque adicional, perdón, del talento aumentará a un 40. Ese es el helado 1. Yo solo le tengo el helado 1, por si acaso. Luego tendríamos que aumentar el daño que inflinge en cantidad equivalente al 100% del efecto de ruptura. El daño puede aumentar hasta un máximo de 240 mediante este efecto. Así que tengan en cuenta esto. Este talento hace mucho daño en base al efecto de ruptura. Por eso es importante estar haciéndole esta build de efecto de ruptura. Pero tengan en cuenta que este aumento de daño repercute en esto. En este 78% del ataque de Sueye. Así que tendríamos que estar buscando un equilibrio entre ataque, problema y daño crítico y efecto de ruptura. Tengan en consideración eso. Luego tendríamos lo siguiente. Cuando en este caso Sueye registra las acumulaciones de karma que hayan excedido el límite. Esto lo hará hasta un límite de 6 extra. Y cuando se active el talento de Sueye. Obtendrá tantas acumulaciones de karma como acumulaciones adicionales que hayan registrado. Básicamente. Se lo puedo poner en comparativa por ejemplo con Acheron. Ya saben que Acheron necesitas 9 cargas para activar la ultimate. Si te excedes de cargas tienes hasta máximo 3 acumulaciones para tirar la ultimate. Y que estas 3 cargas extra se vuelvan cargas de la ultimate. Sería lo mismo con Sueye. Tienes en este caso en vez de 3 cargas tienes hasta 6. Para estar rompiendo los golpes que rompen la firmeza de los enemigos. Si tú te excedes de las 8 cargas que el odón 1 hasta el odón 6. Que se reducen a 6. Pero si en el odón es hasta 8 cargas. Si tú te excedes hasta máximo de 6. Vas a tener extra que vas a poder estar teniendo ahí. Una vez se lanza el ataque adicional. Estas cargas extras pasan a ser cargas para realizar el ataque adicional. Así que nada. Creo que con eso se entienden muy bien. Y vamos a jugar. Básicamente ya lo expliqué todito. Vamos a ver en este caso. Lo mejor. Lo mejorcito de la Sueye. El trasacaminos es clave importante ahora. Del por qué estoy realizando pues esta guía. Si. Básicamente el trasacaminos viene a solucionar el problema que tenía. Con sinergia con la Ruan Mei. Verán qué problema puede tener Ruan Mei con la Sueye. Si en este caso efecto de ruptura, eficiencia. Y la Sueye se beneficie de todo eso. Por lo que acabamos de leer las habilidades. Sí. Pero a la vez tenía un pequeño contra. Que en este caso sin trasacaminos. Acababa resultando en algo bastante importante. Básicamente como sabrán. Ruan Mei cuando yo ahorita ataque. Le va a poner lo que sería pues al enemigo. Esta florcita. Esta florcita ya saben de que si yo le rompo la firmeza al enemigo. El enemigo no al momento de romper la firmeza. Y el trate de recuperar de nuevo la firmeza. Va a volver a estar en el estado de defecto de ruptura. Entonces qué sucede. El daño de Sueye viene justamente de eso. De mantener el enemigo roto. Básicamente creo que no le voy a romper la firmeza. Llámame loco. Pero yo veo un puntito y que no le rompo la firmeza. Si le rompiera parecería como pueden ver. Este efecto de aquí. Que se le está esparciendo la firmeza por los lados. Se quedó a un tic. De poder romperle yo la firmeza. La cagada. Pero bueno. No le voy a romper. Pero bling. Perfecto. Lo acabé rompiendo. No como quería. Pero lo acabé rompiendo. Pues tal cual. Ya saben que tal cual. Si el enemigo tratase de recuperarse. Se estaría entrando lo que es de nuevo en el estado de firmeza. De efecto de ruptura. Entonces tal cual. Ese era el problema con Suegi. Ella su máximo daño viene. El de estar rompiendo constantemente. La firmeza de los enemigos. Pero la Ruang. Retrasaba esta acción. Ahora con el personaje del traza. Pues esto ya no es un problema. Porque básicamente. Creo que lo voy a acabar matando antes que llegue Suegi. Pues básicamente la Suegi. Puede aprovechar todo su efecto de ruptura que tenía. Pues para estar usándolo. Inclusive cuando el enemigo aún no se recupera del estado de ruptura de firmeza. Así que nada. Lo más importante a tener en cuenta. Es que ella es un personaje que va a aprovechar todo en el juego. El efecto de ruptura. La probabilidad del daño crítico. El bono de daño que le puedas otorgar. La velocidad. Entonces. Excepto el de cierto efecto por si acaso. Entonces. Es de los DPS. Que en la actualidad. Más cuestan acabar. Pues equilibrando de cierta manera. Así que. Nada. Creo que no fue el mejor gameplay. Porque lo acabé papeando demasiado rápido con los demás. Pero bueno. Espero que al menos la explicación les haya servido. Si acaso quieren ver un gameplay un poco más exótico. Les invito a pasar a hacer los directos. Que en este caso. Casi siempre estoy usando la Suegi. Porque me vacila mucho. La verdad que. Su gameplay. Así que nada. Vamos a explicar. Un poquito por encima. Ya lo expliqué. Pero de nuevo. Tenemos el primer talento de habilidad. Que en este caso. Va a transformar su efecto de ruptura. Y el aumento de daño de la definitiva. En base hasta un máximo de 240. Tengan en cuenta. Que no es necesario tener los 240. Ya en. O sea. Antes de entrar al campo. Tenemos. Tener en cuenta los buffos. Como por ejemplo. De la Roam May. De Trasacaminos. Ya sea porque tiene el set. Que comparte el efecto de ruptura. O su Elodón 4. Que también nos da efecto de ruptura. O también porque la ultimate propia. Da también efecto de ruptura. Entonces. Tengan en cuenta eso. No hay necesidad de llegar hasta los 240. Y después. Y matarle en este caso. El equilibrio. Así que tengan en cuenta eso. Muy importante. Luego tendríamos este otro rastro. Que es el tema de. La firmeza del objetivo. Si es más del 50%. Y le hacemos daño por la definitiva. Va a aumentar un 10%. Idealmente. Tratemos siempre de romper la firmeza. Con la ultimate. A si no sea más del 50%. A veces como pueden ver. El ojo engaña. Y acabas. Pues no rompiendo la firmeza. Y lo dejas a un hilito. Pero no le rompes la firmeza. Así que. Lo he dicho. Suegi es de los DPS. Que muy aparte de la build. Tienes que estar muy pendiente. De si le vas a romper la firmeza o no. Con sus ataques. Porque se gana muchísimo daño. Gracias a que ella rompa la firmeza. Y luego tendríamos el último. Que la verdad. Es vital también. Porque en este caso. Va a ser que toda la firmeza extra. Que se esté rompiendo. Porque Suegi. Por si acaso. Cuando ella mete la habilidad. No lo pudimos ver aquí. Pero si el enemigo tuviera. Por ejemplo. Si tuviéramos. Un enemigo cuántico al medio. Y dos cuánticos. A los lados de él. Con Suegi. Como pueden leer en la habilidad. O en el talento era de acá. Cuando Suegi acumula karma. Su ataque consume la firmeza del enemigo. Y cuanta más firmeza consuma. Más karma acumulará. Ella puede acumular. Hasta tres cargas de karma. Si es que golpea uno de cuántico. Y otros dos a los lados. Que también son de cuántico. Pues la Suegi va a ser. Tres cargas de karma para ella. Mientras que los aliados. Así rompan la firmeza. De todos los enemigos. O estén golpeando todo. Solo va a estar dándoles. Una carga de firmeza. Como pueden ver. Cuando un aliado de Suegi. Ataca y consume la firmeza del enemigo. Va a obtener una acumulación de karma. Así que. Tengan en cuenta eso. Si me estoy equivocando. Igual lo pueden decir abajo en los comentarios. Pero eso. Es lo que. Al menos que ahorita. Yo estoy recordando. Haberlo estado jugando con ella. Es como sucede. Así que nada. Luego tendríamos que tener en cuenta. Los helodones. Que es muy importante. Los helodones en ella. Se puede jugar sin helodones. Se puede jugar sin helodones. Pero con helodones. Su desempeño. Incrementa muchísimo. Siendo lo más importante. El helodón 4. Pero vamos aún así. Leer toditos. El helodón 1. El talento. Bueno. El daño del ataque adicional. Del talento. Aumenta en un 40%. Más nada. El otro mundo. Aunque igualmente. El daño es. Pues por ahí. No conviene. Obviamente. No tenerlo. O sea. Es muy bueno esto. Así que. No es nada malo. Luego tendríamos el helodón 2. Que sin más. El ataque adicional. Del talento. Va a ignorar los tipos de debilidad. Y reduce la firmeza del enemigo. Va a curarse también. Y al romper la debilidad del enemigo. Activará el efecto de ruptura cuántica. Esto no es de lo más importante. Simplemente. Si acaso. Lo estuviéramos jugando en un equipo. Por ejemplo. En donde. Ella es sub DPS. Y el DPS principal. Si es que. Si hace match. Con la debilidad del enemigo. Pues ella también va a poder apoyarnos. En estar rompiendo la firmeza. Constantemente. Pues con este ataque. Aunque igualmente. La firmeza que ella rompe. Con los ataques excepcionales. No es nada del otro mundo. Así que. Luego tendríamos. El helodón 3. El helodón 4. Que es de los más importantes. Que les voy diciendo. Que es que al usar la habilidad definitiva. Su efecto de ruptura. Aumentará en un 40%. Esta ganancia. Del 40% de efecto de ruptura. Se realiza. Antes de dar el golpe. Por ende. Vamos a aprovechar. Este 40% en el daño. Que va a hacer. Al momento de estar rompiendo la firmeza. Ya sea. Pues por ruptura de firmeza. O por ultra ruptura. Así que es muy importante tener en cuenta esto. No lo gana después. Lo gana antes de hacer el daño. Así que. Si se beneficia del 40% del efecto de ruptura de acá. Luego tendríamos el helodón 6. Que las acumulaciones. Máximas de karma. En vez de ser. 8. Se vuelven hasta 6. Disminuyen a 6. Por si acaso. Aquí lo dejan de entender muy bien. No es que se disminuyan en 6. No es que cada dos rupturas. O dos daños a las firmezas. Va a estar lanzando a cada rato. Ataque adicional. No, no, no. Se disminuyen hasta 6. Así que nada. El helodón 4 y el 6 son muy buenos. El 4 es de lo mejorcito que puede tener el azuaje. Porque incrementa 40%. Así que nada. Vámonos a lo que serían pues las estadísticas. Antes de entrar en detalle de los conos. Como pueden ver. Yo a azuaje. No le tengo la verdad que la mejor bull. Pero aún así me ha servido muchísimo lo que es en los modos de juego que he estado probándole. Ya sea en evocación caótica. Por la ficción no la he probado mucho. Porque básicamente tengo el tajimeco y es un deleite ver eso. Pero bueno. En todo lo demás. La verdad que me sorprende muchísimo. Así que nada. La bull. En este caso no es que le pueda hablar muy bien de la will. Pero bueno. Los principales sets que vamos a poder estar usando en la Zoeji. Son los siguientes. Al ser personaje de cuántico. Lo mejor siempre va a ser el tema del set de cuántico. El daño de un cuántico. El de dos piezas. Y el de cuatro. Básicamente cuando el portador inflige daño a un objetivo. Vamos a ignorar un 10% de su defensa. Y si el objetivo tiene debilidad cuántico. Un 10% de defensa adicional. O sea hasta un máximo de ignoración. De el 20%. Es el mejor set sin duda. Lo único malo es que te va a complicar bastante. En lo que es mantener el equilibrio. Entre la probabilidad. La probabilidad. Daño crítico. Ataque. Velocidad. Y efecto de ruptura. Que tengamos que buscar en Zoeji. Esto obviamente es hasta la fecha. Del 2000. Básicamente de la versión 2.2. Si más adelante saldría algún set. O algo por el estilo que beneficiase. O inclusive. Mejoras el desempeño de la Zoeji. Obviamente haría hincapié. Probablemente haga otra guía. Pero aún así. Los voy haciendo. Porque creo que todo el mundo merece probar a la Zoeji. La verdad que ahorita está en el banner de inclusive. De la Robin. Así que no es mal momento. Si acaso tiraste por Robin. Pues si tienes una Zoeji con algunos dupes. Pues probarla. Sobre todo también con el trazacaminos. Muy buen match. Así que nada. Tengamos luego la otra bull. Podría ser literalmente cuatro piezas. Del set de antiguo. Que le digo yo de efecto de ruptura. El de acá. Ladrón de rastro meteórico. Básicamente este set nos va a dar efecto de ruptura. Cuatro piezas. Otro 16% más de efecto de ruptura. Y si rompemos la debilidad del enemigo. Nos va a estar dando tres puntos de energía. La verdad que esos tres puntos. Esos tres puntos de energía. No cambian mucho el tema de las rotaciones. Ya que Zoeji es un DPS. Que en este caso es DPS o sub DPS. Pero principalmente DPS. Que va a estar gastando puntos de habilidad todos los turnos. Si todos los turnos que ya como se llama realiza o hace. Gasta puntos de habilidad. Con que mate a dos enemigos en el proceso. Ya estaríamos adquiriendo básicamente la ultimate. Cada los tres turnos que hemos gastado. Serían tres turnos. Y ya tenemos una definitiva. Como pueden ver. El buffo inclusive del elodón 4. Que es cada dos turnos. O dura durante dos turnos. No es permanentemente. O sea. Va a haber un turno en donde no. Aunque se nos va a disipar este efecto. Pero bueno. Aún así tendríamos que tener en cuenta. Lo que les estoy mencionando. Que cada tres turnos vamos a estar lanzando ultimate. Siempre y cuando Zoeji nunca falle en lanzar la habilidad. Puede que en alguna rotación. Tengamos que meter un básico. Y quizá comprometamos el tema de tener la energía de la ultimate. Pero mientras que tengamos que meter ese básico. Y aún así rompamos la firmeza. Con la definitiva. No importa. Lo más importante es eso. Tener que romper la habilidad de enemiga. Con la definitiva. Así que bueno. Es una consideración que igual lo estoy mencionando. Pero bueno. Luego obviamente tendríamos. Ya fuera de los full sets. Pues los dos y dos. Dos de efecto ruptura. De cualquiera de los dos sets. Como puede ser. Dos de ataques adicionales. También podría ser dos de daño cuántico. También podría acabar siendo. Dos del set. Del set de Akerón. Para que me entiendan. Del set de Akerón es el de acá. Dos de estas piezas. Sobre todo si lo estamos jugando. Pues con una run make. Que mete ese estado negativo. De manera permanente. Aunque de todas maneras. Si es que lo rompiésemos la firmeza. Lo suficientemente random. Suficientemente rápido. Ya se la estaría aplicando. Casi siempre a una debilidad. Que sería pues el tema de la ruptura. Así que también puede ser. Luego tendríamos. Pues dos de efecto ruptura. Con dos de velocidad. También podríamos. Ojo que se me olvidó mencionar. El full set del Vaquerito. Ya saben que el Vaquerito. Nos estaría beneficiando. Por ese daño. Bueno. Por este doce de ataque. Y ese seis por ciento de velocidad. Que no se debe menospreciar. Así que. Si tú estás empezando a jugar. Un full set de esto. No le viene para nada mal. A la suegi. Y ya. De ahí. La verdad que. Tu imaginación. Dos de ruptura. Dos adicionales. Dos de ruptura. Dos de acá. Dos de ruptura. Dos de ataque. Dos de ruptura. Dos de velocidad. Dos de ruptura. Dos de cuántico. Como te digo. Es completamente de acá. También. Si. Ya es. Lo que quieras. Full set. Full cuántico. O full. Del de aquí. De ahí. Puro dos y dos. Que igualmente. Los dos y dos. Ojo. No se quedan muy atrás. En lo que respecta. El daño. Para que vas a estar consiguiendo. Pues para la suegi. Así que. Nada. No te comas la cabeza. En buscar un full set. Si tienes dos y dos piezas. Si te dan unas estadísticas. Que vamos ahorita a hablar de ello. Que ya te. Mantengan equilibrar a la loca. Pues mucho mejor. Así que ahora. Retomando lo que es. Pues. Las estadísticas. La pechera. Como saben. Entre probabilidad de daño crítico. Lo que más se te acomode. Para el tema de mantener el equilibrio. De las estadísticas. En mi caso. Yo tengo una pechera. Con probabilidad. Con 4 de velocidad. Daño crítico. Y efecto de ruptura. Ya pueden ver. De que no es 100% perfecta. Porque idealmente. Tendría que haberme acá. Salido ataque porcentual. Pero aún así. Es un claro ejemplo. De todo lo que necesita. Prácticamente la suegi. Probabilidad. Ataque porcentual. Velocidad. Daño crítico. Y efecto de ruptura. Así que. A romperse el lomo. Chambeando por la suegicita. Aunque probablemente. Por ahí. En el contigo. Con esto. Yo he estado llevándolo. A lo que es. Pisos de evocación. En alguno que otro me ha costado más. Y otro menos. Pero sigue siendo un buen desempeño. Así que. Tengan en consideración. Que básicamente prioricen las superstats. Antes que un furcet. Luego tendríamos. Botas. Principalmente aquí. Yo te recomiendo tener. Unas botas de velocidad. Porque suegi. Es de los DPS. Que requieren este balance. En velocidad. Como mínimo. Unos 134. Pero si logras mantener. Pues la velocidad. Bien equilibrada. Con unas piezas de acá. Unas botas de ataque. No viene nada mal. Ojo que también puedes ir. Con unas suegi. Con ataque. Sin velocidad. Siempre y cuando lo estemos jugando. Pues ya sea con unas sparkle. Con unas bronia. Que en este caso. Ambas nos estarían dando un buen bufo. En este caso. Siendo inclusive. Por ilógico. Que podría lograr pensar. Bronia. Pues superior en este aspecto. Porque básicamente. Nos estaría dando. Pues bono de daño. Que le viene. Como anillo al dedo. A los suegi. Aunque esto es más. Interpretación mía. Porque yo al momento de tener. Pues a la bronia y no a la sparkle. He tenido más chance. De estar probando. Obviamente. A la bronia y a la sparkle. Pero de todas maneras. Ambas te las dejo. Que son muy buenas opciones. Sobre todo. Inclusive. Ahora que lo pienso. Pues no. La sparkle. Teniendo bonos de daño. Específicamente. Para los personajes cuánticos. Sobre todo. Si son DPS. Así que. Como digo. Es completamente. Lo que tú quieres jugar. Con sparkle. Con bronia. Cualquier de las dos. Va muy bien. Siempre y cuando. Pues. Estarte jugando sin velocidad. Ya saben. Que esto. En este caso. Deja encerrada a la bronia. Y a la sparkle. Con 161 de velocidad. De ahí. Tu velocidad. Tendría que estar. Pues en los 134. Que sería lo recomendado. Aunque también. Podríamos estar buscando. 145. Si ahorita vamos. Un ratito más. A los ornamentos. Vámonos ahora. Ornamentos. Básicamente. En qué sets. Vamos a estar buscando. Pues acá en los hornas. Básicamente. Hay mucha variedad. Pero va a depender. Mucho de lo que tú quieres jugar. De la mejor opción. Es básicamente. Talia. Ya saben que Talia. Es un set. Que ahorita mismo. Yo me encuentro en su farmeo. Pero como no lo tengo farmeado. Voy a mostrárselos. Acá en los archivos. Artefactos. Ornamentos. Talia. 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 Acá está. Este set de acá. Como pueden ver. El conjunto de dos piezas. Va a aumentarnos el efecto de ruptura. En un 16%. Y cuando nuestra velocidad. Sea igual o superior. Al 145. Ya ven porque digo. Que el 145 de velocidad. Inclusive es muy bueno. Pues el efecto especial. De ruptura. Aumentará en un 20%. Adicional. O sea. Tendríamos hasta un 36%. De efecto de ruptura. Que de todas maneras. Esta velocidad. Nos ayudaría muchísimo. En las rotaciones. Ya sea que seamos sub DPS. O DPS principal. Así que no puede. Menospreciar la verdad. Que es de efecto de ruptura. Luego tendríamos que tener en consideración. También. Me estoy quedando un poco sin voz. El Glamouth. Siendo una de las mejores opciones. También. Siempre y cuando. Pues tengamos. Podamos tenerle esa velocidad. Como mínimo. En 135. Si con buffos por ahí. Llegamos hasta los 160. Quién sabe cómo lo harás. Pues llegamos. No nos viene nada mal. Inclusive superior. En este caso. Obviamente al buffo. O al siguiente ornamento. Que voy a estar diciéndoles. Que sería pues. Una versión chiquita de esta. Que la estación sella espacios. Así que si tú tienes por aquí. ¿Qué dice? El tema de estación sella espacios. Pues por ahí. Con bueno daño cuántico. Con efecto de ruptura. Por lo que hay daño crítico. Velocidad. No te viene nada mal. Y también pues en la cuerda. Si tuvieras una cuerda. Con efecto de ruptura. Que te voy expuliendo. Pues también no te vendría nada mal. Obviamente a tener en consideración. Luego tendríamos. Pues su estándar. Que sería pues al soto. Ya sabes que ella. Hace daño con ataque adicional. Y su daño principal. También viene más o menos. Del daño que infringe la definitiva. Muy aparte de eso. De aumentarnos el daño. De la definitiva. O el ataque adicional. Pues nos estaría dando. Pues 8 de probabilidad. Que nos va a ayudar muchísimo. A mantener el equilibrio en la suegi. Así que. No es para nada nada mal. Ese 8% del salsoto. Y ya pues por ahí. Tendríamos de última opción. Que te dejo. Pues el arena rutilante. En este caso. Nos estaría obligando a tener. Este 70% de. ¿Cómo se llama esto? De probabilidad. Para mantener este bufo. Aunque igualmente nos está dando. Pues este 8% de probabilidad. Base que no nos viene nada mal. Aún así. Tengan en cuenta esto. Esta es la. Que menos te recomiendo. Porque la inversión. Pues puede ser un poco pendeja. Aunque la probabilidad de esta. Es la mínima. O no mínima. Pero la ideal. Que tendríamos que estar buscando. Así que. Nada. Vámonos a ir ahora sí. A los estándares mínimos. Que tendríamos que buscar. En estadísticas. Básicamente. Pero antes de eso. La cuerda. Obviamente. De efecto ruptura. De ataque. No te la recomiendo. Porque te va a ayudar. Pero. Te va a limitar muchísimo. En cantidad de efecto ruptura. Que vas a poder conseguir. Pero bueno. Efecto ruptura en la cuerda. Orbe de bueno daño cuántico. A poder ser. Si no se puede. Cuerda de ataque. Y por ahí andamos. Pero. Idealmente. Bueno daño cuántico. Botas. Velocidad de ataque. Tú dependerás. De cómo lo quieras jugar. Ataques. Si vas a ir. Pues como se llama. Con tu bronia. Sparkle. Que tiene 661. De velocidad. Y. En este caso. De velocidad. Si vamos a ir. Pues con. Quizá no con estos dos. Si queremos jugar con ultra ruptura. Y con lo que sería. Pues run me. Con el. Trazacarminos. Armonía. Si acaso también. Si no lo vamos a jugar. Con el cualquiera de esos dos. Igualmente la velocidad. Ya saben. Por ser un DPS. Que la última. Y la va a cargar. En base a estar lanzando la habilidad. Viene como nivel de o. Mechera. Probable de daño crítico. Lo que te mantenga en equilibrio. Es lo va a hacer. Va a ser lo más importante. Y ya. Estadísticas. Sé que ahorita. Ahorita no me he olvidado. De los conos por acaso. Estadísticas. Velocidad. Como mínimo. 134. Idealmente. Si lo juegas con talia. 145. De ahí tendríamos que tener. Pues el ataque. Por encima de los 2000. Sería lo ideal. Sin contar. Ojo. Sin contar los buffos. Que te pueda otorgar el cono. Es importante que tengas. Más de 2000. Sin contar los buffos. Que te puede dar el cono. Ojito. Lo que te estoy diciendo. Probabilidad. Idealmente. 70%. Para tener. La mayor índice. De pues. Probabilidad críticos. El daño crítico. Ahí sí puede. Va a haber una variabilidad. Que sería. Pues. Superior. Lo mínimo. Tendría que ser. Más de 120. Como es mi caso. Si te pasas. Si llegas a 170. 180. Quien sabe como. Pues. También puedes tener eso. Pero bueno. Como mínimo 120. 60. Entre 60 y 70. De probabilidad. Idealmente 70 para arriba. Sería mi recomendación. Y al tema de. Efecto de ruptura. Cuánto efecto de ruptura. Pues. Mientras tengas más de 100. Ya está muy bien. Pero sí o sí. Busca tener más de 100. Si acaso. Tú eres de las personas. De que dicen. Tengo 90. Ya me acerco al 100. Pues lo dejo ahí. Entonces. Como mínimo. Para ti. 120. Para que digas. Si lo tengo en 100. 110. Ya está. Pues perfecto. Mínimo 120. Si acaso. Para evitar. Que tu cerebro interprete. Que 90 está bien. Pero bueno. Sobre todo. Si lo jugamos con el traza. Si tenemos que obligado. Tener más de 100. Para en este caso. Aprovecharnos el daño. De la ultra ruptura. Que ahí no va a estar interviniendo. Lo que sería. Ni la prueba. Bueno. Sí. No va a intervenir en esa ecuación. La probabilidad. O el daño crítico que tengamos. Pero. Si va a intervenir. Por la propia. Crecida. De su estadística. Como pueden ver. No es poco. Por si acaso. El daño que ya logra obtener. Ya sea por el ataque adicional. Que ya ven que. Inflige daño cuántico. A los enemigos. En este caso. Esta es la habilidad. Y luego el de acá. Que es 78. Que son 3 golpes. Que serían pues 200. Prácticamente. Es como si estuvieras lanzando. Un ataque adicional. Si todos los hits. Le tocan a un enemigo. El daño que hace la habilidad. Sería similar. Al que hace la definitiva. Aunque la definitiva. Tiene la ventaja. De que puede aumentar. Y este no. Pero por numerito de acá. 212. Multiplique en este caso. 78 por 3. Inclusive creo que es superior. A los 212. Ya pueden hacerse una idea. Que el daño no es poco. No es para nada. Nada poco. Así que. Tal cual. Resubamos. 2000 de ataque. Para arriba. 134. Para arriba de velocidad. Probabilidad. 60-70. Daño crítico. Por encima de 120. Efecto ruptura. Mínimo. 120. Le dije. 120. Ahora. Vámonos a ir. Pues por los conos. Ya que los conos. Pueden facilitarnos. A llegar a cualquiera de estos caps. Pero tengan en cuenta. Lo que les menciono. En el ataque. Traten de que el ataque. Ya tenga más de encima. De los 2000. Sin contar los bonos. Que te puede acabar. Dando los conos. Para mantener. Un equilibrio correcto. Vámonos a ir. Pues más o menos. No sé si de peor o mejor. Pero de lo que yo estaba probando. Pues. El mejor de todos. Sin duda. Sobre la caída de un neón. Este cono de harta. Free to play. Es como anillo. El dedo para la suegi. Dándonos a dupe máximo. Que todo el mundo. Lo puede obtener. Pues en este caso. Hasta 64 de ataque. Porcentual. Un montón de ataque. Básicamente. 64 de ataque. Porcentual. Y cuando el portador. Rompe la debilidad. Del objetivo. Que es lo principal. Que vas a buscar en suegi. Su daño. Infilingido. Aumentarán un 24%. Durante dos turnos. Esto nos va a venir. Perfecto. Para básicamente. Mantener. El daño al 100% de la suegi. Todo el rato. Por lo que ella representa. Yo rompo firmeza. Me beneficio. De todo lo que hace. Así que. Como anillo al dedo. Luego sería. Pues. Como le digo. Su segundo mejor cono. Como quieran verlo. El de acá. Promesa grabada. Nos estaría dando. Efecto de ruptura. Que ya saben. Que el efecto de ruptura. En suegi. Pues nos va a venir. Bastante bien. Y el tema de la probabilidad. Al momento de lanzar la definitiva. También para en este caso. Evitar a fallar. Este golpe crítico. Que ya saben. Que es un golpe bastante importante. El de la definitiva. Así que. No se menosprecia. El problema aquí. ¿Cuál es? Estos 15 de probabilidad. De hasta dupe máximo. No deben ser. Vitales. En la rotación. O sea. En las estadísticas. Que tengamos con suegi. ¿A qué me refiero? Que no porque este cono. Nos dé 15 de probabilidad. Voy a tener una suegi. Con 55 de daño crítico. De probabilidad crítica. Ya que sumando los 15 de probabilidad. Después de lanzar la definitiva. Tendría pues 70. No es así. Tendríamos que ya tener 60. 70 como mínimo. Antes de tener el buffo. Para básicamente. Ya con esta probabilidad. Garantizar que el mínimo. La definitiva. No se falle. Ya que como les menciono. Bueno. En este caso. Esta probabilidad. Es dura. Bueno. Durante dos turnos. Habrá un turno. Que no tengamos el bono. Y quizá en ese turno. Imagínate que acabamos haciendo. Inclusive los dos golpes seguidos. De la habilidad. El ataque adicional. Y se estaría desperdiciando. Bastante daño. Nunca los conos. Que en este caso. Nos dan probabilidad. Deberían ser vitales. En lo que sería. La build de estadística. O en este caso. Las estadísticas mínimas. De nuestros personajes. Porque significaría. Que en algún punto. En donde no tengamos. La chance de estar. Haciéndolo. En este caso. La acción. O lo mínimo que se pide. Para activar el requisito. Pues perderíamos daño. Así que. Tengen en cuenta eso. Como mínimo. Trata de tener unos 60. 70. Inclusive. Si lo tienes golpe máximo. Tendríamos prácticamente. 100% de probabilidad crítica. O sea. El golpe. Sí o sí va a ser. Y de ahí. Durante dos turnos. 100% de probabilidad crítica. Ya se pueden hacer una idea. Así que. Tal cual. Luego tendríamos. Por loco que suene. Los topos. Lo de los topos. Suey. El hacer. Podemos hacer un ataque básico. Sin ningún problema. Luego lanzar la habilidad básica. Y luego la habilidad definitiva. Para tener una acumulación. De un tipo de máximo. Inclusive. ¿Cuánto sería? 24 por 3. ¿No? Porque son tres acciones. 24 por 3. 72. 72 de ataque. Un montón de ataque. Y las estadísticas. Pues no nos vienen nada mal. Así que. Lo de los topos. Es una opción. Bastante útil. En la suegue. Pero obviamente. Se queda por detrás. De los sobrequedados neón. Porque en este caso. Él da. Inclusive. Pues. 24 de daño. Que acaba siendo. Pues diferencial. Lo que es. Con el daño total. Que hace la suegue. Luego tendríamos. Que tener en cuenta. Que también puede ser una opción. ¿Dónde está? Bajo el cielo azul. También no es mala opción. Tendríamos que estar matando. Constantemente. Como mínimo. Un objetivo. Para tener este buffo. De probabilidad. El daño de. Bueno. El ataque no es nada malo. Pero inclusive. Yo te recomendaría. Que uses el de Misha. Siendo pues. Un poco más fácil. Activar su condición. Y dándonos el efecto de ruptura. Que es probablemente. Algo que nos puede lograr. Costar mantener el equilibrio. Respecto a lo demás. Aunque bueno. Ya dependerá un poco. Lo que queramos estar ahí usando. Sin más. De ahí. Por tema de solo super stats. Podríamos estar inclusive. Usando. Lo que sería. El conito de la. De la clara. Aunque sería el último. Que yo te voy a recomendar. La verdad. Que acabes usando. Porque no. Solamente te da ataque. 24 de ataque. Si tiene buena. Si tiene buena. Ataque base. No. Eso no se me desprecian. Pero de ahí. De lo demás. La verdad. Que cuando el portal elimina. Un objetivo. Recibe ataque. Pues regenerar vida. No es prioridad. De que la suey. Sea su auto sustain. Aumentará su daño. Que inflige. Hasta que termine su turno. Un 24%. Este efecto. No se puede como. No te lo recomiendo del todo. La verdad. Que se queda por detrás. De los otros. Con los que te estaba mencionando. Así que. Ya queda en ti. Como lo quieras. Y en tema de equipos. Finalmente. Tema de equipos. Este sería. Pues su equipo. Si vamos a buscar. La suey. Pues obviamente. A full efecto ruptura. Entre comillas. Que también se puede llevar. A full efecto ruptura. En este equipo en particular. Podría ser. Una muy buena opción. Sin embargo. Por lo tema. De que sus escalados. De sus habilidades. Sus ataques adicionales. Y su. Y su habilidad. Su habilidad definitiva. Su habilidad y su talento. Sería un talento. No un ataque adicional. Pues. No compensa del todo. Con este equipo en particular. Podría acabar siendo. Podría acabar compensándolo. Sin embargo. Yo te recomiendo. Que la igual. De todas maneras. La busques. La voy. La hibrida. Para básicamente. Aprovechar. Todo lo que hace su set. Así que. Ya queda en ti. Como lo quieras. Pues básicamente jugar. Luego tendríamos. Una opción. Que en este caso. Si tú no tienes. O no has llegado. Hasta lo que es. Esta historia. Hasta la parte de la historia. Donde tienes otras caminos. Pues. Probablemente. Tampoco tienes a la run. Imagínate. No es mala opción. Estar usándola. Pues con lo que sería. Una bronia. Ya podría ser. Inclusive. Una pela. Para estar reduciendo. La defensa de los enemigos. Voy a ponerlo así. No es una mala opción. Jugarla así. Por si acaso. Galaguer. Ya saben que aquí el sustain. Completamente. Lo que se te dé la gana. Puede ser una Jojo. Puede ser un Locha. Puede ser una Fushuan. Un Aventuras. Lo que se te dé la gana. Eso no me meto yo. Ahí tendríamos. Como se llama. También poder usar. La típica. Un Hyper Carry. No es nada malo. Luego tendríamos. Como se llama. Con Cyber Wolf. Para estar metiéndole. La debilidad de los enemigos. Los pros que ella tiene. Es que hace mucho daño. Puede ignorar la firmeza. De los enemigos. Con la definitiva. Tema del daño. No es nada malo. Puede jugarse como Sub-DPS. Y podría seguir diciéndote. Los pros que ella tiene. Pero. De los contras. Si son bastante fuertes. Que en este caso. Es que si en el equipo. O ella. La debilidad que tiene el enemigo. No coincide con la de tus aliados. Prácticamente. Perdiste. Porque no hay chance. De que vas a estar lanzando la definitiva. Ni los ataques adicionales. O sea. Básicamente. Vas a perder muchísimo daño. Muchísimo daño. Porque no vas a romper firmeza. Que sería el daño principal. O de gran parte del daño. De la ecuación del daño. Que ella hace. Y en este caso. No vas a aprovechar nada. De sus ataques adicionales. Básicamente. Vas a perder absolutamente todo. Así que. Juegale con los enemigos. Que sean débiles. O apóyate. Pues con un soporte. Que ayude en eso. También podrías. Por si acaso. Estar jugándole con el trazacaminos. Perfectamente así. Para hacerlo. El enemigo débil a Quantum. Y aún así. Papearlo. Aquí ya la Cibre Wall. Puede ser como se llama. De Buffer. O también puede ir a Factor Raptora. Como tú lo veas. En este caso. Este Ciber Wolf. Por si acaso. Va con Factor Raptora. Así que. Nada. Eso ya queda a discreción. De cómo lo quieras jugar tú. Sin más. Tema de creación de equipos. Como siempre digo. Es cosa de cada quien. Pero aún así. Te vengo a recomendar. Es más o menos. Esos dos equipos. Que probablemente. Por ahí. Puedas acabar sacando. Si no tienes a la Bronia. Una Tindum. Una Pela. En vez de Ciber Wolf. Hay mil maneras. De la verdad. Subler los equipos. Por eso es que. Casi nunca. Recomiendo equipos. Pero bueno. Sin más. Esta guía. Es como las de antiguitas. Que son extremadamente largas. Pero aún así. He abarcado. Todos los aspectos. Que les oye. Tienes que tener en cuenta. Para que des su máximo daño. Yo. Lastimosamente. No lo tengo. El banner. De la primera vez que vino. No me salió. Tampoco tiene mucho. Y en este banner. He tirado una multi o dos. Y recién me ha salido un dupe. He tirado unas cuantas multis. La verdad. Solamente por conseguir dupes de ella. Pero como tengo asegurado. No voy a seguir tirando. Y bueno. Sin más. Como siempre loquitos. Es un gusto haber estado acá con ustedes. Ya saben que pueden dejar su like. Compartir. Y suscribirse. Que ya saben. Que poco a poco. Estamos llegando acá. A los 2k de suscriptores. Y sin más. Como siempre. Soy abuelito de pollo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos. Y adiós.